Este año estamos en una situación verdaderamente preocupante respecto a los accidentes laborales. Se les llama accidentes pero no hay nada accidental detrás de estos sucesos. Todos y todas saben que la precariedad, la subcontratación, los altos ritmos de trabajo producen más accidentes laborales y producen más muertes. El principal responsable de esta situación es la patronal Navarra. El gobierno de Navarra está siendo muy indulgente con la patronal Navarra y la patronal está utilizando todos los resortes de la reforma laboral para precarizar las condiciones de trabajo. Y eso es lo que genera mayor riesgo y eso es lo que genera más accidentes y más muertes en el trabajo. Exigimos la derogación de la reforma laboral y junto con ello la asunción por parte de Navarra de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene que ser un instrumento eficaz para terminar con esta lacra. También, asimismo, queremos reivindicar un sistema de prevención público, que realmente las mutuas y los sistemas de prevención privados dejen de tener el control de la salud laboral, que UGT, Comisiones y la patronal dejen de gestionar los fondos de prevención. Necesitamos un sistema público fuerte que ponga la prevención en el centro de las políticas y que realmente sea eficaz a la hora de atajar esta problemática. Hoy nos hemos movilizado y vamos a seguir movilizándonos hasta terminar con este grave problema.